Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso hoy con la revisión del episodio número 6 de la sexta temporada de All Stars. La conejita no se nos pudo unir hoy, no va a poder ser posible, pero sí la tendremos la semana que viene. Así que entonces, sin más preámbulos, vámonos ya con la revisión de All Stars. Antes, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, comenten que siempre les contesto, compartan con todos y regálame un bonito like. Nos vamos enseguida con la revisión de este episodio que me mega encantó. Y esta semana es muy especial porque toca otro Acting Challenge. Pero en esta ocasión, RuPaul le pide a las competidoras hacer un tributo a la que es para mí una de las series más icónicas. Yo creo que de hecho American Horror Story es mi serie favorita. Yo he visto todas las temporadas, todo lo de este mega universo, incluso el nuevo spin-off que está saliendo, American Horror Stories. También lo estoy viendo, va por el tercer episodio ya. Yo soy muy fan de esta serie. Yo me lo sé todo, así que me siento una profesional hablando de este tema. Comienzan a repartirse los personajes. Cada quien, según va leyendo el guión, va escogiendo el personaje que le interesaría caracterizar en la semana. Todo el mundo queda, digamos que relativamente de acuerdo, menos Ginger y Sonic, que se están peleando el papel de la Suprema, de Jessica Lange. Y finalmente, una vez más, con papel, piedra, tijera, pues Ginger pierde y se queda el personaje Sonic. Entonces se van a las grabaciones, como pudimos ver. Había personas que le costaba trabajo adaptarse a todo. Vimos un poquitico de trabajo con Eureka, también con Kylie, también con Raya. Pero bueno, en general se vio que la grabación fluyó mucho. Y así pues bueno, llega entonces el momento de presentar finalmente este trabajo, que para mí de verdad fue muy bueno. Yo adoré la escenografía, el guión estuvo interesante. Me gustó mucho la actuación de Ginger, la actuación de Eureka, la actuación de Jan, que mucha gente dice, bueno, es que era ella, era Jan. Pero bueno, sí, así era el personaje, así estaba descrito y es cierto. Le venía como anillo al dedo, pero aún así lo hizo espectacularmente bien. También creo que Kylie, para nunca haber actuado y no tener ningún tipo de background, a pesar de que tuvo dificultades en las grabaciones, se dejó dirigir, se dejó guiar y dio un resultado muy bueno. Yo me lo creí, le creí de verdad el personaje. Me decepcionó un poquitico Pandora Vox, porque ella con este personaje tan icónico de Miro, sobre todo con la super frase icónica de Valenciaga, me quedé esperando mucho más. Es como que no vi a Pandora bien metida en el personaje. Había algo ahí que me chocaba, no entiendo qué, pero sé que hubo algo que me dio como escalofríos. Raya también pasó un poquitico de trabajo. Sin embargo, creo que Trinity, a pesar de que estaban pegadas, sí salvó un poco más a las gemelas. Y en el caso bueno de Akiria, que sí, la verdad, la pobre estaba como cuando a uno le da un paro cardíaco lineal. Muy malo. A ella se le nota que la actuación le cuesta. Y en All Stars, la verdad, pues ha sido muy mala suerte para ella porque ha habido muchos retos de actuación. Pero en general creo que fue un reto excelente. Me gustó la puesta en escena. Me gustaron los personajes. Me gustó también la edición. Creo que de verdad, pues estuvo haciendo un tributo de respeto a lo que es American Horror Story. Se mezclaron varias temporadas. Teníamos a Eureka como la barbuda de la temporada de Freak Show. Trinity y Raya eran las gemelas unidas también de esta misma temporada del Freak Show. Y bueno, pues teníamos a Ginger de Coven. También estaba Meryl de Coven. Kylie como la Suprema, como Jessica Lange también de Coven. Quiero entender que Akiria también era de Coven. Porque ella yo creo que estaba siendo el personaje de la chica que era una vudú humana. Una muñeca vudú humana. Ya no supe exactamente en qué temporada la pudiéramos ubicar. Puede que sea Coven, pero también puede que sea Roanoke o puede que sea 1984. En fin, no sé bien de dónde salía el personaje de ella. Aunque al parecer era un tributo a Lía Michelle. Pero bueno, ya dejando de lado el reto, nos vamos entonces a la pasarela. Que obviamente aquí estoy yo rindiendo un humilde tributo y era un runway gótico. Me encantó. Amo lo gótico. Amo esa temática. Y siento de que era algo que, ¿por qué no? Era válido traerlo a Drag Race. Y vamos a analizar una por una a cada una de estas pendejitas. Y comenzamos con Eureka, la reina elefante. Una vez más, ¿qué les puedo decir? Ya yo no sé ni para qué yo hablo de Eureka. Buen cabello, buen maquillaje. Estaba dark, estaba gótico. Me gustó mucho, una vez más, su perra silueta dando cuerpo. Ella se conoce su cuerpo completo de pie a cabeza. La propuesta estaba interesante, era muy lingerie, pero al mismo tiempo estaba también cumpliendo mucho con el reto. También en la manera en que lo vende, como ella se proyecta. Eureka es una persona que de verdad tiene tablas, pero muy gordas. Para mí ella de verdad es una de las personas con las que las demás tienen que tener mucho cuidado en este año. Bueno, Raya salió muy linda. Creo que es una de las ocasiones que más hermosa la he visto. Parecía una supermodelo. Muy buen look. Una vez más en pantalón. Si se dan cuenta, ella ha hecho la mayoría de sus runways en pantalones. Es un statement. Creo que es válido. Se lo celebro. Se veía espectacular. Maquillada por los dioses. Todo muy perro. Pero qué tan gótico estaba. Y entonces cuando tú vienes a ver que ella sí se ve espectacular, pero no llega a ser tan gótico. Y cuando tiene una actuación bastante mediocre, ya aquí sabíamos de que en este episodio la niña estaba con la mierda que le llegaba a la cabeza. Ginger Minch no me gustó para nada. Creo que ese vestido no le favorecía en nada. La hacía ver demasiado pequeña. Encima de eso, si ella me quiere dar la ilusión como que de esta, digamos, niña que se encuentra jugando con su muñeca voodoo, pues ella pudo quizás darme algo más voluminoso, con vuelos. Me gustó, sí, tengo que decirlo, el pelucón que traía con el detalle del lazo. Y sí, en general no es que fue un look tan malo, solo que pudo haberse ido con un modelito un poquitico diferente, porque como se lo dejaba al tobillo, hacía que se viera demasiado pequeña. Si por lo menos se hubiera hecho una salla más larga, que llegara hasta el piso, quizás se hubiera visto mejor. Pero con lo que entregó, para mí la verdad dejó muchísimo que desear. Trinity, mi amor, de verdad que me está dando a mí pura moda. Me está dando un statement como diciendo este año los ojos en mí, porque voy a ser la icónica. Adoré su maquillaje, adoré aquel sombrero del lado que me estaba dando vida, un traje vaporoso, perro enriquecido, puro tul, pura lentejuela. Además que ella lo vende, mi amor, con una seguridad como poca gente puede. Esta niña, la verdad que te lo juro de que ella vino a ganar. Ella vino a arañar, a morder, a partirle una costilla a la perra que se le ponga de frente. Mis respetos a esta mujer, a mí me voló la peluca. En el caso de Akira, yo adoré muchísimo el tocado. Creo que estaba espectacular. Su maquillaje siempre es limpio. No es algo que pudiéramos decir tiene complejidad como tal, pero es limpio, seguro y bajo sus condiciones. Me gustó el look. Creo que estuvo bien, cumplió. Sí era gótico, pero de todas formas es como que lo vi quizás un poquitico más como bartender, como chica de la puerta que te recibe en el club. La vemos una vez más en looks reducidos. Si se fijan, ya con este son varios looks donde ella sale bastante sencilla, con una estética muy reducida. Obviamente, Jan, me súper encantó. Adoré de que tuviera todo esta especie de organza, de tulle transparente. El maquillaje impecable. Tenía unas lentillas como las mías. Había una mirada bien muerta, bien vacía. Estaba gótico, estaba ecléctico, cumplía muchísimo con lo que pedía la categoría. Su maquillaje espectacular. Era un buen look. Era algo de verdad de chuparse los dedos. La única que yo creo que humilló a Jan fue Trinity. Porque el de Trinity no tiene discusión que fue la cosa más perra que pisó esa pasarela. Pero Jan de verdad que también dejó la vara demasiado alta. Llega Kylie, la cual la verdad, señores, sí, muy perra, muy linda, muy hermosa, cuerpazo, caraza, pelazo. Pero de verdad ustedes vieron algo de gótico en su propuesta. En primer lugar, el maquillaje no tenía nada de gótico. No entendí por qué el rojo en una categoría de gótico, en el caso de los ojos. Y el look muy perro, algo que no todo el mundo puede ponerse. Pero parecía más una chica sadomasoquista, ese men, pero no me daba nada de gótico. Yo no vi nada de gótico en esta mujer. Al punto que yo todavía no puedo entender cómo tuvo un resultado tan beneficioso como el que pudimos ver que le llegó más adelante en el episodio. Muy linda, muy perra, pero para mí nada que ver con lo que pedía la categoría. Y que me disculpen los que no estén de acuerdo. Si tienen algún problema, los espero afuera en el patio. Pandora sale una vez más muy señora, muy limpia, todo impecable, maquillaje, pelo, cada detalle bien puesto. Tenía un vestido bien logrado que se ve que se hizo con amor, con deseo. Pero vuelvo a repetirme y a caer en lo mismo. ¿Qué había aquí de gótico? La señora parecía que estaba en el velorio, en el entierro de un ser querido. Ella parecía una persona de velorio, una viuda que acaba de perder al marido. Yo no vi aquí nada de gótico. Ella pudo haberlo quizás llevado más al estilo bruja, pero no sé. Es que de hecho ustedes no se dieron cuenta que nadie hizo un emo. Si hay algo que representa, de cierta manera, la cultura gótica, es todo este ambiente y esta comunidad de los emo. Y ninguna explotó eso. O sea, mami, no. Muy negra, muy perra, todo lo que sea, el mundo y más. Pero eras una vieja de funeral. Y llega el momento de decidir quién gana la semana. Y no sé cómo, cuál fue el milagro que sucedió, que no sé basado en qué, bajo qué criterio, Sonic es la que gana. Yo me quedé muerta, maricón. Yo temblé como puta en la reja. ¿Cómo pudo ella ganar? Su runway para mí fue de los peores. En el sentido que no cumplía para nada con lo que se pedía. En el reto, sí, finalmente logró verse bien, pero les costó mucho trabajo a Michelle y a Ross llevarla hasta allí. Y aunque hizo un trabajo limpio y meritorio, ella no dio todo ese drama a un 100%. Por momentos, sí, pero por momentos es como que de nuevo bajaba la guardia. Yo no puedo entender cómo esta mujer ganó. No sé si es que la producción quiere que cada semana alguien diferente tenga la oportunidad de ser el All-Star de la semana o que ver qué está pasando. Pero aquí las decisiones, esta gente las están tomando bajo el efecto de la María. Tú me disculpas. ¿Quién debió ganar para mí? Siento que en conjunto, tomando todo en cuenta, bien pudo haber sido Jan o Trinity. Porque las dos tuvieron muy buena propuesta en el runway y también hicieron un trabajo bastante bueno en el Rue American Horror Story. Pero bueno, Choices. En el Baron siento yo que muy merecido van a Kiria y Raya. Sí, puede que sea guión, porque recuérdense que ellas son la uña y el churre. Pero aún así, más allá de si hubo guión o no de por medio, ellas es verdad que eran las peores. Porque sus personajes fueron bastante malos en el reto de actuación y en la pasarela yo sentí que les faltó muchísimo. Una se veía muy bonita, pero estaba más como para portada de revista que en estilo gótico. Y la otra sí tenía sus pequeños detalles de gótico, pero no, parecía más una fetichista. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo en esta con los jurados de que ellas dos hubieran sido las peores. Imagínense ustedes qué difícil tomar la decisión. Adoré la actitud de Raya, de cómo a pesar de que está a punto de que la manden a la verga, no deja de defenderse, pero también de dejar bien claro y por todo lo alto cuánto ella ama a su hermana y cuánto le agradece. Al punto que ella casi subliminalmente estaba diciendo, salven a Kiria, no me molesta, salvenla. Es mi hermana, la adoro, la amo. Pero bueno, yo nunca dudé que si ganaba Sonic en Lip Sync o si ganaba la Assassin invitada. Yo creo que cualquiera que fuera el labial que iba a salir, sí iba a ser con el nombre de Kiria. Porque lamentablemente no sabemos qué ha pasado, pero esta oportunidad no era para ella. All Stars yo creo que no fue un buen momento para a Kiria. Estuvo como que muy apagada. No era esa Kiria que vimos en su temporada. Encima de eso, estuvo de Baron en Baron muchas veces por el piso. O sea, solo por Trash Record ya no había cómo ayudarla más. Al menos que la hicieran pasar la Rossi Andrews, que en el All Stars de Rossi, ustedes saben que bueno, la fueron arrastrando ahí hasta que no se pudo más. El grupo votó, creo yo, a favor de que a Kiria saliera, así como también Sonic, que en el Lip Sync tuvo que hacer un tema épico de Cristina Aguilera. Dirty, del álbum Strip del año 2002. Sonic, de hecho, es una drag, es un artista drag que disfruta mucho del pop americano. Hace mucho de Madonna, de Britney, de Cristina. Yo sabía que ella, si había una canción que ella se sabía, cada nota, cada palabra, cada gesto era en esta. Porque ella hace mucho en su día a día, en su trabajo, a Cristina Aguilera. Y entonces, pues bueno, se va contra Manila Luzón, que es a la invitada que traen. Manila, yo siento que como único podía defender este tema era con humor, con payaserías. Porque ella no es una gran bailarina, solo había forma que pudiera sacarle mucho provecho a la canción. Y sí se quedó muy apagada, muy abajo. Por su parte, Kylie, la ventaja que tuvo es que no le llevaron una persona demasiado fuerte. Pero la verdad, si Kylie llega a tener una persona con un poquito más de destreza en el baile, hubiera probablemente estado en peligro. Porque el Lip Sync sí fue épico, sí fue icónico. Pero por la parte del baile, fue como que me aburrió. Muy repetitiva, muy reiterativa. Y me hizo el split frontal dos veces. Sí, ok, ya sabemos que tienes flexibilidad. Ya sabemos que puedes hacer estas cosas que no todas pueden. Pero hazle una vez y sigue. Pero ella literal hizo ambos movimientos en dos momentos diferentes. Y eso fue como que me chocó un poco. Pero aún así, sí se comió a Manila. Y RuPaul decidió pues que Kylie se llevaba el premio de la semana. Se llevó su buena perra propina. Y nada, pues entonces cuando ella sacó el labial, aquí iría, mi amor, Sasha y Teba. Y así se despide de la temporada. Esta chica que fue finalista de su temporada original. Y bueno, así están las cosas. Muy perras todas, muy leonas. Esto es tierra de nadie. Tú no sabes qué va a pasar cada semana. Si ustedes se fijan hasta ahora, se han ido gente muy buena. Gente muy perra. Y yo digo, es como que, ok, lo entiendo. Porque es que en general, no importa la que se vaya o en la semana en que se vayan. Todas son unas fucking leonas. En fin, mi gente, que a mí All Star 6 me está dando vida. Cada episodio que sale es una década que gano en longevidad. Óyeme, qué bueno está este show. Qué perro. Esto está demostrando que cuando hay ganas y cuando hay deseos, se puede. All Star está devolviéndonos la seguridad, la confianza, el amor, la pasión por Drag Race. Porque de verdad que están dándonos un contenido de primera. Yo estoy súper feliz, súper emocionada. Este creo que ha sido hasta ahora mi episodio favorito de todo lo que va de la temporada. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos toca ver la próxima semana en el episodio número 7. Espero que les haya gustado esta revisión. Quiero, antes de irme, acotar que amé que Emma Roberts estuviera en el jurado deliberando. Es una actriz que adoro. Me encantan sus películas. También como ha estado en American Horror Story. Como ha estado en Screen Queens. Ella para mí es una persona que le veo una vis cómica muy única porque es muy bitchy, muy ácida, pero aún así te hace reír a carcajadas. Y también, por supuesto, mi diosa, mi ícono, mi súper épica, Angela Bassett, que compartió con las chicas vía FaceTime en el estudio una vez que el reto fue anunciado. Los amo, los quiero mucho, coneja, te extraño, me la debes, te voy a cortar la cabeza, te voy a picar esa zanahoria. Los quiero mucho, chicos. Espero que les haya gustado esta revisión. Y bueno, pues nada. Nos vemos entonces muy pronto con mucho contenido de estreno. Yo soy Anika Leclerc. Síganme por mi Instagram. Y los veo muy pronto en un nuevo video. Chao.